El bosque que construye mi memoria se ascienda en este roble, y sus raíces son parte de una entraña de matices que explican el ayer y hacen la historia. Nunca tuvo madera tanta gloria, ni tanto honor, ni tantas cicatrices, que datan de otros tiempos no felices de este roble roblón fuerte de euforia. Nacido para ser faro vigía, su piel y su raíz y su corola protegen la montaña, no está sola, y crece en vertical de noche a día. Crece como quien vive de porfía, como discute el mar frente a la ola. ¡Gracias!